Hola a todos, bienvenidos al canal, en esta ocasión te traigo esta noticia que Microsoft publicó los problemas conocidos encontrados en la actualización de Windows 11 22 H2 Antes de comenzar el video no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban notificaciones El 20 de septiembre del 2022 Microsoft comenzó el lanzamiento gradual de la actualización de Windows 11 22 H2 Que representa la primera actualización importante en el último año que trae mejoras visuales y nuevas características Junto con el lanzamiento la compañía también ha publicado una lista de problemas conocidos que afectan algunos dispositivos La lista completa de problemas conocidos de Windows 11 22 H2 está disponible en esta página de estado que les dejaré en la descripción del video Para que ustedes la revisen y chequen los problemas conocidos con las actualizaciones Por ejemplo aquí les dice sobre esta actualización que es la KB5029351 Que Microsoft recibió informe sobre un error, un supported processor de investigación concluyó que el error notificado por los usuarios No fue causado por la actualización de vista previa de agosto del 2023 Que fue la del 22 de agosto Entonces aquí nos da el estado y la última actualización de él Entonces aquí te dice resuelto externo Entonces nos dice sobre esta compilación que es la KB5028254 Las aplicaciones de personalización de la interfaz de usuarios de terceros Pueden impedir que el menú inicio abra aplicaciones para cambiar comportamientos o la interfaz de usuario en Windows 11 Que pueden causar problemas con las actualizaciones publicadas el 22 de julio de 2023 Y bueno entonces aquí ustedes empiezan a checar los problemas conocidos sobre las actualizaciones Los detalles del problema que te dice Microsoft recibió informe sobre un error Que es el último error que han reportado los usuarios Sobre que les da el error de pantallazo azul Entonces aquí te da el de julio Entonces checan Luego nos vamos a febrero Aquí te dice es posible que los dispositivos con configuración regional establecida En Croacia no utilicen la moneda esperada Y pues aquí van checando todo el informe que tiene Microsoft Y acá vemos los problemas resueltos Y nos pone todos los problemas que han sido resueltos De las actualizaciones Y pues ya ven si alguna actualización les dio problemas en un determinado tiempo Y la quieren volver a instalar Pues ahí ustedes ya revisan esta parte ¿Ok? Entonces ya checan toda esta información que les deja lo que es Microsoft Y pues bueno con esto termino este video Espero te haya gustado No olvides suscribirte Dale like Comenta Dale click La campanita Para que recibas todas las notificaciones Nos vemos Hasta la próxima Bye